Hola, hola, hola gente hermosa, bella preciosa, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video nuevo y hoy quiero hablarles de los problemas de nacimiento de mi bebé Alan. Ustedes que han dado seguimiento a mis videos saben qué es lo que yo pasé. Entonces hoy quiero contarles, creo que es el momento perfecto en este vlog del día de hoy, así que no se lo pierdan. Ahorita voy para una cita médica con él, un poquito lejos, ahí en el camino les cuento. Bueno, hoy sí les voy a contar todo sobre lo que ha pasado con Alancito desde que él nació. Resulta que cuando él nació en octubre, ya han pasado seis meses hasta el día de hoy. Resulta que al tercer día, cuando ya yo supuestamente me iba para la casa, me dijeron que él había nacido bajo de peso. Seis libres, nueve onzas. Entonces no me dejaron ir para la casa, me dejaron cinco días al niño más que todo. Yo me quedé como visitante prácticamente y me quedé cuidándolo a él el resto de los dos días. Y me quedé porque nació bajo de peso y también me dijeron que porque él no había pasado la prueba del oído derecho. Después que me dijeron eso, seguí una rutina con su médico de pediatría. Y él me hizo una referencia a un hospital de niños especial. Después que salimos del hospital, unos cinco días estuvimos yendo porque él no subía de peso y por lo mismo del oído. Siempre le hacían la prueba de los oídos y no lo pasaba. Entonces me hicieron una cita en pediatría para ir a un lugar más lejos, que es al que estamos yendo el día de hoy. Hoy es la sexta vez que estamos viajando a este lugar. Es a una hora y quince minutos. Para los que viven cerca de mí, es el hospital de niños de Little Rock. Cuando me refirieron a este hospital, pasamos una serie de estudios con Alancito, en la que él no pasaba su prueba. Segunda visita fue otro estudio diferente. Tercera visita, otro estudio diferente y así sucesivamente. Cuando a mí en el hospital, cuando él nació, me dijeron que él no había pasado la prueba de su oído derecho. Yo honestamente sí me asusté. Porque me pareció muy raro que solamente un oído no haya pasado la prueba. Y yo llegué a sentir y a pensar que yo había tenido un hijo sordo. Pero, o sea, no me preocupaba eso. Yo estaba agradecida con Dios por el simple hecho que yo tenía mi bebé, ya que lo que yo pasé en el embarazo fue muy fuerte. Antes de nacer, cuando el doctor me dijo que yo tenía colestasis, él me dijo que el bebé podía nacer muerto. Entonces yo me podía esperar cualquier cosa. Y yo estaba como preparada ya emocionalmente. Ya había orado mucho, ya le había pedido mucho a Dios. Y emocionalmente yo ya estaba como preparada para muchas cosas. Pero cuando me dijeron eso, me asusté. Pero a la vez yo dije, gracias Señor porque tengo a mi hijo aquí. Gracias porque ya lo tengo en mis brazos. Te agradezco mucho. Yo cuando lo vi llorar, cuando él salió y yo vi que él lloró, yo agradecida con Dios completamente. Estaba yo muy feliz. Los dolores se me olvidaron, los dolores de parto, todo, todo. Para mí era una emoción tremenda tener a mi bebé en brazos. Pero sí me asusté con respecto a eso porque yo dije, bueno, Dios me regaló un hijo sordo y ¿qué voy a hacer? Pero a medida fue pasando el tiempo con respecto a las visitas. Y aquí en el hospital donde yo he estado, me han tratado excelentemente, me han tratado muy bien. La persona profesional que atendió a mi hijo, la audióloga, me decía, no te preocupes, vamos a seguir haciendo exámenes. Y exámenes y me decía, no te preocupes, vamos a hacer más. Y así fue hasta que llegó un momento que le hicieron un examen mucho más profundo con unas cosas aquí en la frente, unas conexiones especiales como para llegar más allá de su... No sé, es un examen especial, pero es más profundo, profundo, profundo para los bebés. Y ya en ese examen fue que me dijo que él no pasaba la prueba porque tenía líquido en su oído. Y a eso me tranquilizó y bueno, hemos pasado muchas cosas, muchos viajes, pero eso es lo de menos. Estamos muy contentos con Dios, agradecidos con Dios porque ahí lo tenemos al niño. Cuando mi primer hijo nació, el mayor, el que vaya atrás, que se llama Isean, algunos ya lo conocen. Cuando él nació, él también nos pasó la prueba de los dos oídos. Y me mandaron a un lugar diferente también. Esto fue a una clínica, no fue a un hospital. Pero en esa clínica que yo fui, era también especial cuando ya son exámenes más profundos. Y este... Yo como era primeriza, yo lloraba mares por eso. Yo... No se pueden imaginar cómo yo me sentía. Hay una persona que me acompañó en este viaje y ella sabe cómo yo lloraba cuando este niño estaba pasando por eso. Y entonces cuando yo fui a esa clínica, yo veía que le hacían su examen. Y se lo hacían una y otra vez y otra vez en el mismo día. Y él no pasaba su prueba de audiología. Y entonces yo cada vez que no la pasaba y la doctora me decía, no lo pasó. Cuando me decía así, yo más lloraba y me decía, tranquilízate, no llores, vamos a seguir tratando. Y ella seguía tratando. Ella cuando me veía llorar, la audióloga lo hacía una vez y otra vez. Hasta que fue como la sexta vez que lo intentó. Y gracias a Dios lo pasó. Pero yo realmente estaba totalmente asustada. Porque para mí era algo horrible, era algo tremendo. Algo que yo... Las que son madres entenderán. Las que son primeriza. Porque cuando uno es primeriza, cualquier cosa que le pase a nuestro hijo. Cualquier cosita que nos digan al respecto. Nos hace llorar por el cambio de las hormonas. Y porque somos primeriza. Porque es nuestro primer bebé. Y también cuando pasó que él también tuvo la piel amarilla. Yo era... Lloraba a mares porque yo no sabía ni qué era eso. Y mucho me asusté. Pasé malos momentos. Pero mi hijo, gracias a Dios, él pasó la prueba. Y entonces ya cuando yo vine aquí con Alancito. Yo pues... Que no la pasó él acá donde me mandaron en el lugar especial. No la pasó tan bien. Con él lo hicieron una y otra vez. Y de ninguna forma lo pasó a Alancito. Entonces yo seguí asustada. Hasta que en una ocasión pues ya le hicieron el examen más profundo. Y ya ahí me dieron un diagnóstico definitivo. Y me dijo la doctora que era líquido en el oído. Que por esa era la razón. La razón exacta por la que él no pasaba su prueba. Entonces ya ahí ya si yo entendí. Nos explicaron todo porque venimos los dos. Y ya fue algo muy diferente. Y lo hemos estado tratando. Y lo importante de todo esto es. Que cuando a un hijo le diagnostican algo en el nacimiento. Lo importante es que le demos un seguimiento. Que siempre estemos ahí. Paso a paso siguiéndolo todo. Lo que es normal que nos asustemos. Pero hay que seguir siempre con fe en Dios. Con la fe. Con nuestros ánimos positivos. Nuestra mirada puesta en Dios. Y siempre estar puntuales en las citas de nuestros hijos. Es lo que nosotros hemos estado haciendo. Y pues vamos a ver. Que es lo que Dios quiere para Alancito. Nosotros hemos estado ahí siempre. Esperamos que. Esperamos en Dios que este líquido haya desaparecido. Y que nos digan. No pues este. Ya el líquido desapareció. Su hijo va a estar bien. No va a tener ninguna cirugía. Eso es lo que nosotros quisiéramos. Pero realmente no sabemos que es lo que Dios quiere. Dios sabe las razones. Y aquí estamos. Para ver qué pasa. Yo comparto todo esto en este canal. Porque hay personas que de repente les pasa algo que a mí me pasó. Y cuando encuentran estos videos. Se sienten identificadas conmigo. Por eso es que yo traigo estos videos. No los traigo solo por traerlos. Los traigo porque. Porque yo pienso en otras personas. Y yo sé que es sentir ese dolor. Y yo estoy segura que cuando esas personas miran estas historias. Pueden tener un poquito de esperanzas. Consuelo. Y se sienten identificadas cuando ven este caso conmigo. Agradezco a las personas que me siguen. Y que me han contactado. Porque de repente han visto algún caso. Que te apoyen. Que te dan like. Que te dan todo. Muchas gracias a todas las personas que me apoyan. Que ven estos videos. Y que a la vez me han contactado. Para conversar conmigo sobre estos temas. Yo siempre. Yo soy una mujer muy ocupada en casa. Yo estoy en casa. Y créanme que hacer estos videos no es nada fácil. Porque hay que dedicar mucho tiempo. No crean que solo por hacerlo. No. Los que hacen videos saben. El tiempo que hay que invertir para hacer estos videos. Y hay que dedicarle mucho tiempo. Hay que sacrificar cosas de la familia. Para traer estos videos. Y yo no los traigo solo por traerlos. Entonces. Cuando a mi me contacta alguien. No es que yo tenga todo el tiempo del mundo. Yo siempre tengo tiempo para esas personas. No hay excusas de decirle a alguien. Este. Yo no tengo tiempo. No. No hay excusas. Uno. El tiempo uno lo hace. Independientemente de lo que uno esté haciendo en la casa. Y a mi me cae un mensaje de alguien. Yo. Yo hago el tiempo. Créanme que yo lo hago. Para una amiga. Mis amigas lo saben. Las amistades que yo tengo. Yo siempre hago el tiempo. Porque el tiempo lo hace uno. Cuando uno aprecia a las personas. No hay excusas. Entonces. Como les repito. Yo no traigo estos videos solo por traerlos. Yo los traigo con un propósito. Yo siento en mi corazón. Lo que otras personas han pasado. Y estoy segura que en el mundo. Hay muchísimas personas que pasan casos como este. Por esa razón. Yo traigo estos videos. Para traer un consuelo. Para traer una esperanza. Y para que. En el fondo de lo que estén pasando. Independientemente de lo que sea. Ustedes puedan sentir un poquito de fe. Porque a veces. Muchas veces perdemos la fe. Por cosas que hemos pasado. Se nos van las esperanzas. Y a veces. Nos olvidamos que Dios existe. Pero yo quiero decirles. Que en medio de cualquier cosa. Cualquier dificultad. Mujeres que han estado embarazadas. Que han pasado por momentos difíciles. Que llegan a perder las esperanzas. La fe. Yo quiero decirles. Con certeza y con seguridad. Que ahí en medio de ese tormento. Que en medio de esa cosa. Que ustedes estén pasando. Ahí está Dios. Ahí va Dios con ustedes. Y Dios no le va a poner cargas. Que ustedes no puedan soportar. Dios siempre. Dios conoce tus capacidades. Dios conoce tus fuerzas. Y Él. Él sabe que tú puedes soportar. Esa carga que Él te ha puesto. Y Él mismo va a sacarte. Y al final. Tú vas a entender. Por qué Dios te puso eso. Un día tú lo vas a entender. Tal vez en ese momento. No lo comprendas. Pero en el final del camino. A lo largo de los años. Tal vez. Quizá mañana. Un día. Vas a saber las razones. Por las que Dios te puso eso. Van a disculparme. Que estoy usando lentes. No es porque no quiera dar la cara. No tengo ningún problema. Por dar mi cara. Pero miren. Quiero mostrarles. Que este problema que yo tengo. A veces empeora. Y ese video todavía no se los he traído. Porque de verdad no he tenido el tiempo para hacerlo. Pero quiero hablarles de esto. Que según los médicos. Ahora sí. Ya se sabe por qué yo tengo este problema. Entonces. Uso lentes. Uno. Porque. No puedo yo ir así a la vista. De cuando voy aquí al frente del auto. No puedo. No veo bien si no llevo gafas. Y las necesito para el sol. Porque a mí me duele mucho la vista. Exponerme así al sol. Y porque también. Las gafas me ayudan a cubrir un poco la piel. Por esa razón. Es que yo me pongo gafas. No es porque no quiera dar la vista. Sino porque voy grabando en este momento. Y se me dificulta mirar a la cámara bien. Por eso es que necesito mis gafas. Para poder mirar bien al frente. Así que discúlpenme si. Si alguien se ofende por tener gafas. Porque yo sé que hay mucha gente que se ofende por eso. Pero les pido disculpas de antemano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El único problema que yo he tenido acá en este hospital. Es que por ejemplo yo tenía esta cita aquí para ver al doctor de los oídos. El odiólogo. A las 2.45. Y son las 3.45. Y ya tengo una hora esperando. Y ya es mucho para mí. Es demasiado. Ahorita ya salimos. Ya vamos para la casa. Y tenemos una buena noticia. La buena noticia es... ¿Cuál es la buena noticia? Fíjense que la buena noticia es, gracias a Dios, que Alancito le ha desaparecido líquido. Y no va a necesitar cirugía. Por lo tanto... Este... No hay nada que hacer. Estamos muy contentos por eso. Y damos gloria a Dios. Y aquí vamos. Miren, aquí está bien contento él. Pasó la prueba de oído. Y voy a ver si puedo de alguna manera dejarles el audio ahí. Porque grabé el audio cuando la doctora me lo dijo. Y este... A ver si lo puedo poner. Porque no sé si voy a poder. Pero ahí lo voy a dejar. Si acaso se puede. Pues yo en lo personal estoy bien contenta. Y adentro no mostré emoción. Porque había mucha gente alrededor mío, cerca. Y me daba pena. Pero de verdad que yo me siento tan emocionada. Agradecida con Dios. Créanme, las personas que han estado cerca lo saben. Las personas, mis amistades. Y yo les doy gracias por sus oraciones. Los quiero mucho. Gracias a mi Diosito que todo está bien con Alancito. Estoy bien feliz. Un logro más con favor de Dios. Y que Dios nos bendiga siempre. Dios me lo bendiga a ustedes. Los quiero mucho. Y ánimos. Ánimos. Si al principio recibes un diagnóstico de tu hijo o hija. No olvides que Dios está contigo siempre. Tómalo con calma. Y adelante. Hay que echarle ganas a todo. Abrazos.